Este entendimiento tiene tres pilares. El primero es proteger la salud y seguridad de las personas de nuestras naciones. Muy a menudo en el pasado nos apoyamos demasiado en las fuerzas de seguridad y muy poco en las otras herramientas que tenemos disponibles. Por cierto, las fuerzas del orden tienen un papel importante para reducir los homicidios y otros delitos serios. Pero estas labores deben complementarse con inversiones en crecientes oportunidades económicas, en particular para las comunidades vulnerables y regiones vulnerables. Ese es el elemento central del diálogo económico de alto nivel que lanzamos en Washington el mes pasado. Y es fundamental para dar a los trabajadores mexicanos y estadounidenses lo que necesitan para competir en la economía del siglo XXI. También debemos trabajar para apoyar a quienes lujan con la adicción, para reducir el daño que las drogas causan sobre nuestras comunidades y reducir la demanda. Y nuestros gobiernos están de acuerdo en que proteger a las personas significa proteger los derechos humanos. Esto significa establecer mecanismos eficaces para que los quienes abusan, quienes violan los derechos humanos rindan cuentas. Esto es fundamental también para dar a las víctimas la justicia que merecen. Como Marcelo dijo, estamos expandiendo en nuestra alianza la capacidad para resolver decenas de miles de casos de desapariciones en México. Y este es un ejemplo de cómo podemos trabajar de consunos a tal fin. Esto ayudará a dar un cierre a familias que siguen sufriendo, buscando a sus seres queridos. Y además acabará con la impunidad de estos delincuentes. El segundo pilar es evitar la trata a través de las fronteras y también el contrabando. Sabemos que reducir el contrabando de armas es una prioridad para México, dado que muchas de estas armas provienen de los Estados Unidos. Estamos comprometidos con profundizar nuestra colaboración sobre el rastreo de las armas, las investigaciones y los juicios para interrumpir su suministro. También estamos colaborando para luchar la trata de personas y las organizaciones que participan de la trata, además de las organizaciones de narcotráfico. El tercer pilar se concentra en perseguir a las redes delictivas transnacionales. También queremos profundizar nuestra colaboración para luchar contra el lavado de dinero. Estas organizaciones cada vez son más ágiles en cuanto a su uso de los sistemas financieros. Queremos que nuestros sistemas de justicia sean más eficaces en su investigación y enjuiciamiento de la delincuencia organizada. Debemos tener mejores métricas también para llevar un registro de lo que logramos con estos metas. La delegación de los Estados Unidos incluyó al fiscal general, al secretario de Seguridad Nacional, al subsecretario del Tesoro. La cantidad propia y representación de nuestra delegación muestra cuán serio tomamos esta responsabilidad compartida. Esto es crucial. Y queremos que la relación de México y los Estados Unidos tenga que ver con mucho más que la migración y la seguridad. En lugar de ello, debe poner de manifiesto la total variedad de temas en que tenemos intereses y valores compartidos, incluidos el medio ambiente, la agricultura, la tecnología, la energía, el comercio, las cadenas de suministro y las ideas innovadoras que generamos en nuestro primer diálogo económico de alto nivel. Los próximos meses y años podrían ser transformadores para alcanzar el potencial total de la relación entre nuestros países y en dar beneficios a nuestros pueblos en formas concretas. Estamos comprometidos a trabajar con nuestros aliados mexicanos para que eso sea una realidad. Muchas gracias.